No, claro que no, porque todos los estudiantes necesitan salir de su periodo, la verdad eso está mal. Claro que no, el gasto para los padres de familia, imagínense que los hijos que vienen, los estudiantes que vienen del interior, estos padres están pagando habitación, alimentación, transporte, es una pérdida. No, está mal, tiene que seguir, tiene que ir un día, lo voy a ir para que se resuelva eso, no pueden cancelar el año. No me parece correcto porque hay muchos estudiantes o personas que se esfuerzan todos los días, ¿verdad? Solo porque un grupo de personas específicos, de estudiantes que no quieren que el periodo se siga desarrollando, ¿verdad? No estamos de acuerdo, yo al menos ahí estudié a mi hija, y mi hija ya perdió entonces el periodo. No, no es correcto porque recuerde que uno de los pilares para la educación en Honduras es tener una buena educación, porque eso es en el futuro, pues, en Honduras. ¡Gracias!